¿Qué tal amigos de Rincol Rojo? Nos encontramos con Víctor Silva Estamos en el Sports Summit México 2020 Víctor, ¿cómo ves esta inclusión del boxeo con esta plática tan importante que ha tenido Mauricio en este evento de nivel mundial? Creo que es muy interesante que la gente realmente comprenda y no nada más vea que hay dos peleadores que suben a agarrarse a golpes y a ganar millones Eso no es el boxeo Es muy importante que puedan ver el gran esfuerzo que hacen organismos tan serios como el Consejo Mundial de Boxeo para protegerlos, revisar guantes, hidratación, manejo de peso y todo ese tipo de cosas que son las que mantienen este deporte en el más alto nivel Este fin de semana tuvimos un gran combate más allá de un gran combate, un gran show que no solamente captó a la gente del boxeo sino al público en general ¿Cómo viste la pelea? ¿Y qué opinas de este resurgir de los pesados que estaba un poquito abandonada? Ya era tiempo, ¿no? Necesitábamos esto Era algo espectacular Yo estuve en Mississippi este fin de semana para un torneo amateur y estábamos todos desesperados por encontrar un lugar donde verlo y cuando empezamos a ver realmente todos los bares, todos los lugares estaban llenos Este resurgimiento es muy importante en el mundo porque además trae peleadores de todos lados Creo que la pelea fue buena, inesperada en mucho de lo que se vio Todo el mundo creía que si iba a ganar Wilder era por knockout pero si iba a ganar Fury iba a ser en tarjetas Fury dijo que iba a hacer esto y lo hizo eso es muy importante pero sobre todo el respeto que mostraron entre ellos dos me parece excepcional ¿Qué opinión te merece las declaraciones de Wilder de que uno de los problemas había sido pues el traje con el que había decidido crear ese gran show en la entrada? ¿Crees que realmente fue así? ¿Y qué opinión te merece de que por ahí el boxeador a la hora de subir al cuadrilátero o de prepararse a una pelea esté tan enfocado en esa parte del show y no realmente en el rendimiento arriba del ring? Mira, es muy complicado que un peleador se dedique solamente a ver lo que va a hacer en el ring sería lo ideal pero también les gusta cuidar su imagen también les gustan sus redes sociales también les gusta... es un actor Wilder, cuando tú lo conoces en persona es una persona humilde, es maravilloso y este es lo que aprendió de un Mohamed Ali lo que aprendió de un Floyd Mayweather Jr. y lo hace muy bien creo que se equivocó me gustó como lo dijo porque es bueno que los demás sepan lo que le ocurrió y tengan ese cuidado que él no previó pero también me gustó que al final puede sonar así pero no lo dijo como un pretexto simplemente dijo me pasó esto, me equivoqué y que los demás aprendan es eso reconoció que perdió creo que comenzaba a recuperarse pero yo siempre prefiero que una esquina pare la pelea antes que después de un accidente Muy bien Víctor muchísimas gracias amigos de Rincón Rojo quédense pegaditos a las redes con todas las repercusiones de lo que fue hoy la conferencia de Mauricio Suleiman en esta charla tan fundamental que está atravesando el boxeo que es la protección de los boxeadores 跟大家 ndon Rojo pero no